Yo soy una mujer de carne y hueso, yo soy una mujer que se enamora. Susan Ochoa, una voz magistral, un estilo inconfundible, un carisma fuera de serie. Susan se presentó en el casting teniendo en claro que nada en la vida es fácil, que hay que luchar por ser la mejor. A mí me alegra muchísimo que el talento más grande que hemos escuchado hasta ahora, a mi manera de ver, salga de acá de Chiclayo. ¿De qué hacer acá? Con un origen muy humilde, Susan ha trabajado muy duro por llevar adelante a su familia. Cada vez que subo al escenario, siempre pienso en que a ellas también les va cualquier cosa y que tengo que hacerlo. Teniendo un espíritu de superación digno de ser aplaudido, la escalada de Susan en Superstar fue realmente impresionante. Susan ha demostrado en cada una de sus presentaciones el gran talento que Dios le dio. Un talento que se ha fortalecido con el aprendizaje diario y la feroz competencia. Susan Ochoa. Susan Ochoa de Chiclayo, elegida por el jurado calificador esta noche. Y quien se salva esta noche por el público televidente es... ¡Susan Ochoa! ¡Susan Ochoa de Chiclayo! ¡Qué emoción! Susan Ochoa de Chiclayo, elegida por el jurado calificador esta noche. Susan, tu esfuerzo y dedicación te han hecho la gran sorpresa del programa. Te deseamos lo mejor, no cambies nunca. Te deseamos lo mejor, no cambies nunca. Susan Ochoa participa con el número uno Ya en el escenario de Superstar, la fiesta de la música Éxito de Pandora, la pregunta ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz mi bien sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz mi bien sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió Susan Ochoa número uno ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Cómo te va mi amor? Y eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi bien sin engañar? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Cómo te va mi amor? Y eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió